El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta Esa canción se la vamos a dejar, me estaba ocurrido para la chinga Rivera, que está presente con nosotros, mi chinga Rivera, les damos un saludo, a mi señor Gonzalo, se la cruz y que por ahí estén con nosotros, bien, bien, sensación tenida, vea, les damos un saludo. Vamos a una cunha sabrosa para Rivera que le va a empezar a bailar hoy, una cunha de Colombia, para montar a su pareja hoy. Vamos a una cunha sabrosa para Rivera que le va a empezar a bailar hoy. Vamos a una cunha sabrosa. Vamos a una cunha sabrosa para Rivera que le va a empezar a bailar hoy. Vamos a una cunha sabrosa para Rivera que le va a empezar a bailar hoy. Vamos a una cunha sabrosa para Rivera que le va a empezar a bailar hoy. Vamos a una cunha sabrosa para Rivera que le va a empezar a bailar hoy. Vamos a una cunha sabrosa para Rivera que le va a empezar a bailar hoy. Es uno de 10, apenas 10, antes de 2. Ahora les arranca. La chocomita tiene que ir a la liga triste. La vez no parece que por cierto, como la liga triste, el vino. Ahora la liga. Llegaron los campos, no es un peñador. El sentido de siendo ser bellos, a ver los animales. ¡Aquí la cumpla! La dulce. Orgulloso de los sordos de Dios. Vamos señalos, chicos. que bonito que bonito que bonito vamos a pasar vamos a pasar ¡Gracias! Esa noche tiene, maldita esa noche. Hasta que el BBC nos pase. Vamos, para el centro, para el centro. Se ve la gracia. Me quito yo con una toqueta de cúmida. Muy bien. ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!